Hola que tal amigos de Strange Performance El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Volkswagen Es compatible con todos los Volkswagen que traen espacio para un DIN Esto quiere decir que le queda a todos los Jetta, los Golf, al Lupo, al Polo, al Derby Inclusive le puede quedar hasta un Volkswagen Sedan, una Caribe Porque igual es el mismo tamaño de un DIN Es un radio AM y FM con casetera en formato digital Dolby Y pues está funcionando en excelentes condiciones Este también es de los que trae opción para la caja de discos Si ustedes tienen la caja de discos, este todavía se le puede conectar en la parte de atrás Y de hecho a estos le podías conectar hasta una interfase para el auxiliar en la parte de atrás Para un dispositivo externo con auxiliar Ahí tenemos el número de serie Por acá tenemos igual número de serie grabado en el chasis del equipo Si ustedes quieren hacer un reemplazo directo pues eso les va a servir Y pues vamos a probarlo Aquí arriba nos dice que el código es 1246 Vamos a probarlo aquí Por ahí están los videos en nuestros canales Si no saben cómo meter el código Ahí en el canal está cómo hacerlo Damos sigue hacia adelante Ahí nos va a dar el tono Y nos acepta el código Ok Tenemos radio M Radio FM Todas las memorias funcionando Todos los botones están funcionando Toda la iluminación Libros más emocionantes Que te llevarán por un sinfín de aventuras Eso y mucho más Contra la influencia durante la temporada invernal Abrígate Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años Personas mayores de 60 y mujeres embarazadas Recuerda La vacuna es gratuita Y se aplica en cualquier unidad de salud Por tu bienestar y el de tu familia Vacúnate Tenemos radio M y FM Vamos a probar la casetera No me preparé con un buen cassette Este es el único que tengo Aquí a la mano Entonces vamos a ver si con este se oye bien Ya está medio maltratado Pero Cambio de lado Vamos a adelantar la cinta Recuerden que en estos equipos Aquí se pone stop Ok Si ustedes lo aprietan solamente una vez Se pone el stop Y ya después si lo vuelven a apretar Se expulsa la cinta Está funcionando la casetera En excelentes condiciones Si tienen cualquier duda acerca de estos equipos Nos pueden mandar un mensaje directamente aquí En los videos de YouTube O en la página de Facebook Les agradecemos mucho su visita Si nos pueden regalar un like Suscribirse a las actualizaciones del canal Para que les lleguen los videos de los equipos Igualmente se los vamos a agradecer mucho Hasta luego Gracias